Muy buenas mi chablada chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que esta semana ha estado inactivo, no han habido directos en YouTube, no han habido vídeos Pero es que tenía las fiestas de mi pueblo y han sido 5 días de fiesta chicos Por lo tanto, no iba a dejar nada hecho, me ha venido bien para descansar Vengo con muchas ganas al canal de nuevo Este fin de semana habrá directos y un muy buen vídeo La parte principal de este vídeo quería informaros de que ahora soy youtuber colaborador de Baywin, ¿vale? Han apostado por mí, formo parte de su equipo y diréis que Bruce, 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 para un momento ¿Qué es Baywin Boss? Lo explico en un segundo Baywin es una nueva plataforma en la que podremos subir vídeos, podremos subir clips De nuestras mejores jugadas de directos, de cuando estemos jugando fuera de cámaras, de todo Podemos subir los clips ahí y a cambio podremos ganar unos baitcoins Y con esos baitcoins podemos canjearlos por regalos y por más cosas que no os voy a decir Porque quiero que entréis a verlo Así que tenéis ahí la página de Baywin en Instagram, lo tenéis en la descripción Yo los sigo, de vez en cuando también subo clips ahí, se los paso a ellos Y podréis verlos, o sea, podréis verme a mí, podéis ver a un montón de gente subiendo clips que son la hostia Y la verdad que está bastante bien todo esto, a mí me están tratando súper bien De momento voy increíble con ellos y me han dicho que están haciendo un sorteo de un mando Scoop De uno de esos mandos pros con los que mejoras en Fortnite, que te cagas De esos, si queréis tener ese mando, están haciendo un sorteo, un concurso de entrar, participar Y quizás os lo podáis llevar Yo estoy participando porque oye, si me lo llevo aquí Con lo malo que soy al Fortnite, a lo mejor con ese mando mejoramos algo Así que chicos, me encantaría que les echaseis un vistazo De verdad, muchísimas gracias a la gente de Baywin también por confiar en mí Y espero poder estar siempre dando lo mejor de mí para vosotros Deciros chicos también que podéis seguirme en Twitch, ¿vale? Entre semana, si veis que no estoy activo en YouTube Normalmente sí que suelo hacer por las noches o por las tardes Algún streaming en Twitch así rápido O de CSGO o Fortnite o FIFA o algo Siempre suelo estar en Twitch, o sea que es muy recomendable que me sigáis por Twitch Que os lo estaré poniendo por aquí, os lo dejaré ahí abajo Y en Fortnite, si veis que no estoy haciendo directos en Fortnite No pasa nada, podéis seguir usando el mejor código del mundo El código BRUCEWYNAY barra baja Coño, si compráis cosas con mi código me lo pasáis por Instagram o por Twitter Y os subo a redes sociales Que se ve que si no hago directos en Fortnite o algo O no streameo por YouTube Fortnite No me paséis fotos ya de si compráis cosas con el código Y eso me pone nervioso Así que chicos, lo dicho, si compráis algo con mi código Pasadme fotillo y seguidme por Twitch Que estaré por ahí muchísimo Y nada, me gustaría muchísimo chicos Eso, que le echéis un ojo Los tenéis por ahí en su Instagram Me veréis muchísimo en su Instagram A mí también Porque ya os digo, estamos colaborando y todo eso Y pronto, pronto, pronto saldrá la plataforma Los Baycoins os darán la opción de ganar increíbles premios y todo el tema O sea que está muy bien No sé chicos, no sé qué más puedo contaros No sé qué más puedo deciros Entrar y descubrirlo vosotros mismos Y nada, este fin de semana prepararos el viernes que habrá directo Ya os digo que este fin de semana en el canal de YouTube Habrá el domingo un muy buen vídeo Habrá un muy buen vídeo Y el sábado y el viernes habrán dos directos Uno será de FSGO Y el otro a lo mejor O GTA Roleplay Debutando en el canal con GTA Roleplay O nuestra vuelta a Fortnite Que últimamente tengo también ganas de volver a Fortnite y eso Pero de todas maneras, síguidme por Instagram o por Twitter Que por ahí pondré las encuestas a la hora de decidir Qué juego es al que vamos a jugar y todo el tema Nada más chicos, espero que os haya molado este mini vídeo Vídeo extraordinario Y pronto también os digo que habrá que ajustar el horario del canal al verano En cuanto acabéis las clases habrá que ajustarlo Porque ya sabéis que en los veranos le suelo dar caña al canal entre semana también con los directos Así que habrá que ver qué días lo ponemos Ok, nada más que añadir chicos, un buen comentario, un like, suscribiros si no lo estáis Y visitad a BigWi por favor ¡Adiós!